Comienza la noche, somos buenas noches, con el soma bien, con el soma bien, comienza la noche, somos el mejor programa de su trabajo y la región, no vemos siempre el torrico, Canadá y Nueva York. Comienza la noche, somos buenas noches, con el soma bien, con el soma bien, con el soma bien, con el soma bien, aquí te damos alegría, la mejor información, la entrevista y después, aquí tendrá lo mejor. Comienza la noche, somos buenas noches, con el soma bien, con el soma bien, con el soma bien, con el soma bien, con el soma bien. ¡Alegria! ¡Alegria! ¡Sancha, sancha, sancha! ¡Ese es mi vida! Bienvenidos de hasta una nueva edición del Soberano del Pueblo, volvemos a transmitir en vivo desde el corazón mismo del Cibao, llegando a toda República Dominicana, Estados Unidos, Puerto Rico y hasta Canadá. Es momento de ponerte cómodo y disfrutar de la mejor televisión dominicana a esta hora. Está al aire, buena noche, con Nelson Javier. ¡Alegria! ¡Alegria de la semiférica a todos! Habló el presidente, cuando era el presidente no tienes que esperar, ¿verdad? Habló el número uno. De uno a uno. El hombre que vino por mar y tierra, por el aire, por otra parte, para Santiago. Sí. Un abrazo a todos los funcionarios que están aquí. Tranquilos, esperando las ofertas y cosas buenas que nos trae el presidente. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Muy bien, muy bien, muy contento. Y luego de ver al presidente, aquí está el presidente de los programas a nivel nacional, que es Buena Noche. Sí, señor. Jan y Nico, ¿cómo es que se saluda a un presidente? Así es. No sé. Hola, señor presidente. ¡Banda! ¡Banda! ¡Saluden al presidente! ¿A usted que usted diga presidente? No, usted. A usted. A usted el presidente. Usted está muy lindo. Usted se parece a mí hoy. Anda con muchos colores. Muchas rayas. ¿Usted me junté con Domingo? ¡Oh! Los colores de Domingo, pero de mí mucho más bien. Bueno, hoy estamos sumamente contentos de recibirlos. Y la noche promete mucho. Y gracias, Don. Usted sabe que uno tiene que andar bonito aquí, para que le tiren su ojito. Con el lindo revolteado. Claro, claro. Andamos con el lindo revolteado. Pero felices de recibirlos como cada noche. Esta entrega promete ser bastante emotiva. Así que usted tiene esa city, ese compromiso de permanecer sentaditos y súper atentos al programa que tenemos hoy. Tremendo programazo. Una producción, como siempre, mega, súper, ultra, especial, música, entrevistas y sobre todo temas de alto interés para todos. Así que bienvenidos a esta propuesta. Buena noche. Señor, usted sabe que queremos darle las gracias a tanta persona en las redes sociales que nos ha felicitado con el programa de ayer. Tresor, especial para Cuba. De verdad que gracias. De verdad que gracias. Sean el cuantos comentarios lindos y positivos. De verdad que sí. No, fue una noche muy bonita. Yo entiendo que traer esa sangre de gente adulta, en la gran mayoría de los casos. Y con la colección de gente joven que se adapta también. Como nosotros. Bueno, justamente en pantalla estamos observando parte y momentos especiales de la producción de anoche, donde enseñaron que para bailar bueno no hay edad. Cada una de esas parejas demostraron realmente de que están hechas. Y qué bonito es ver este mensaje que de una forma u otra nos dejan. Que hay que vivir la vida pues bailando, disfrutando. Así es. Y el son cubano también es parte de nuestra cultura. Aquí se baila muchísimo. Los domingos tienen su cita para ir a apoyar a la gente que ama esta cultura, este baile que es tan bonito. Y hablando justamente de lo que sucedió anoche, uno de nuestros invitados bailadores nos estuvo diciendo que tiene una situación precaria personal en su casa. Que tiene esto, que tiene aquello, pero que le faltan algunos electrodomésticos. Y justamente el señor Nelson Javier y toda la producción de Buena Noche se comprometió a entregarle esos elementos que le hacen falta para que ya su hogar esté completo. Y está con nosotros justamente para recibirlos el señor Paulino Ventura. ¡Eso! Adelante señor Paulino. ¡Eso! 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 bueno me siento bien gracias y señor y gracias a ustedes también apoyando nosotros muy contentos con lo que sucedió la noche de ayer lo lindo que estuvieron todos ustedes si todos ustedes nos comprometimos con usted a no hacerlo feliz pero por lo menos a aliviar la situación que está tan difícil en estos momentos las que tenemos usted dice que tiene viviendo solo yo viviendo solo tengo más de siete años como siete años una pregunta a su edad a su edad cómo se siente vivir solo que la soledad para usted yo me siento bien porque francamente yo me lavandeó como dios me ayudó porque yo a mí no me hace falta eso de andar atrás de una mujer o algo de semana nada de eso lo suyo es bailar son efectivamente yo bailo todos los domingos en los pepines en el mol y los lunes muy bien entonces una pregunta usted no trabaja ya verdad que no usted no trabaja ya no porque ya no se puede trabajar porque que yo tengo son setenta voy a tener setenta y seis años setenta y seis años usted tiene sus hijos que se hacen responsables a usted si no mis hijos yo tengo dos en nueva york y y dobleca que se va la otra hija mía que trabajó con usted si no casi hay si verdad y entonces nosotros muchachos ellos se van yendo uno a uno ya que a usted lo que le mandan en dólares no yo yo cuando yo me mandan yo lo cojo bien y si no me mandan bien también bien ok muy bien a usted me dio que le faltaba una nevera una nevera y de todo fue así porque yo los demás yo lo tengo y como te vengo en una habitación pequeña me dijo que lo quería pequeño sí sí como eso no me hace nada pequeño y como quiere igualito todo ok muy bien y yo lo traje ahí mira ahí está su nevera pequeña y está su estufita para que usted caliente y haga lo que usted quiera hacer en nombre de todo este personal que está aquí yo le agradezco eso a usted y a todos los canales aquí es más no a todos adiós porque sin dios no hay nada bueno yo quiero hacer una pregunta y perdón que lo interrumpa agradecer porque realmente este tipo de cosas hacen que nosotros conectemos con la realidad y qué bonito mensaje que lo más importante que debemos de tener llenos en nuestro corazón me pongo muy emocional porque realmente toca una cifra muy importante de mí me gustaría hacerle una pregunta y que me la responda como como lo hace pues de la forma más clara preciso y precisa posible si dios en la vida le diera la oportunidad de que se le cumpliera un deseo cuál sería dice si dios le da la oportunidad de decirle a usted que deseo usted quiere que usted le pediría dios que le pediría si bueno la salud que me dé fuerza así yo puedo trabajar trabajar eso y bailar son 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 y bailar un aplauso bailar son y bailar son y bailar son y bailar son solo Usted tiene como 30 años menos que el señor. Sí señor, estamos cerca ahí, yo tengo dos o tres rendidos. ¿Cuántos años? Sí, mi edad es 63 años. 63. Con honores. Gracias al señor. Sí, sí. Yo me ha bendecido. Virilio, usted estaba aquí con su esposa ayer, ¿no? Sí señor, con mi esposa Ángela. Ángela, que no sé cómo está. Ángela Roser. ¿A usted le gustan las mujeres fuerte, grande, le gustan? Por naturaleza. Y va con esa belleza que tiene ella. Sí, verdad. Que va con nosotros, como hombre enamorado. Que Dios la bendiga. Amén. Reitero las gracias a ustedes por hacernos la noche feliz. La noche de ayer, tanto la banda, los músicos, el bajero, Cachimbo, Piña, David, los voceros de la banda, los talentos nuestros. Y un servidor le da mil gracias, al igual que el equipo de producción, a ustedes por estar con nosotros anoche. Y va con nosotros también, acompañado aquí, Paulino, mi amigo, todo el tiempo. Y estamos agradecidos, nos estuvo hablando ahorita. Sí. Se siente que Dios siempre da bendiciones. Amén. Y ha puesto a usted como un ente en la sociedad a ese paso. Amén. Servir a la sociedad. Amén. Y cualquier cosa, cualquier paso que usted entiende, nosotros lo podemos hacer favorable. Y aquí estamos para servirle siempre. Siempre estamos a su orden. ¿Cómo? Siempre estamos a su orden. Gracias, gracias. Yo creo que va a tener que pegar más. Gracias. 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 ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya loco? ¿Se haga? Muchísimas gracias, señores. Señor, gracias mucho. El equipo de producción, por favor, que me ayude, para que se lleve su heredera y su estufita con mucho amor y con mucho respeto, ¿ok? Gracias. Gracias, señor. Bien. ¡Dios más gracias! ¡Pueden ir perdiendo! ¡Pueden ir perdiendo! ¡Ey! ¡Uh! ¡Ven, Jesús! ¡Si, sí! Cuando Juanita es